El primer beso que te di me tocó el corazón Vi en tus ojos un momento de pasión Tú eres la mujer que yo deseo Dame tu querer, te lo imploro amor Dame de tu querer, un momento tú y yo Haciendo el amor, dame tu querer Vamos a hacer el amor, un momento de pasión El fuego de tu amor, te lo imploro amor Dame de tu querer, un momento tú y yo Haciendo el amor Dame tu querer, dame tu pasión Dame fuego, ven y dámelo Ven, dame todas tus caricias, mi amor Que necesito tu calor Dame tu querer, dame tu pasión Dame fuego, ven y dámelo Dame el fuego de tu amor Dame tu querer, dame tu pasión Dame fuego, ven y dámelo Si es que tú tienes muchas cositas Te grita, que me gusta el corazón Dame amor Y dime Soy Dame Dame tu amor, ven y dámelo Ven y dámelo Ven, dame tu amor Dame tu cielo, plus Mike Acariciarte, tenerte en mis brazos, y hacerte el amor, tenerte junto a mi, pero que dame, dame todas tus caricias, necesito tu amor, ven a dudar de tu calor, que te quiero mujer, y te amo tanto. Ganas de tenerte junto a mi, y que, y dice, Dame tu querer, porque te quiero malita, y no puedo estar sin ti, dame tu querer, tu eres con la flor, en el centro de mi corazón, dame tu querer, sabes que te quiero, sabes cuando te adoro, dame tu querer, Te lo pido, pero que yo, yo te lo pido, dame tu querer, dame tu querer, que no puedo estar sin ti, dame tu querer, sabes que te quiero, me grita, y este amor es sincero. Si es que vivo enamorado de tu amor, y no puedo estar sin ti, necesito tu caricia, necesito tu amor, dame tu querer, dame tu querer, que no puedo estar sin ti, dame tu querer, necesito tu amor, necesito tu querer, dame 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 tu querer, d Dame tu querer, ay, dámelo Dame, 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 dame Dame tu querer